Muchísimas gracias. La Plaza Carnaval, donde se encuentran Fabricio Torres y Josie Mejía listos y preparados para llevarnos los últimos detalles de todo lo que hay conmigo. La Plaza Carnaval, donde se encuentran en el cine, todo levantan las pelotas, se está lleno. Yo de verdad ya quiero ver, hoy Juan, quién va a estar con nosotros, qué artista va a estar con nosotros en el de... Párate vamos, que empieza la del hijo. Mi 4. ¿Ven a ver cómo colombas? ¿Por qué qué haces en laதco? Por qué haces la piscina. Tú siempre pon ideas, con mi cabeza juegas ¡Muébalo, muebalo! ¡Muébalo, muebalo, muebalo! ¡Ven, ven! lo veo, pero no lo veo. ¡Voto, voto! ¿cuál es su cono de este muchacho? ¡Muy, vamos, vamos! ¡Un ayo, juegue! ¡Un ayo, juegue! ¡Uey! 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 Todos somos mangos, ¿no? Ay Alfa, tú no eres mangos. Tú eres mangos, tú no eres mangos... Así pareces tú. ¡Gracias! Sigo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ya no quiero ni la de la ciudad ¿Qué es más? Me dicen pajaron goto ¡Pajaron goto! 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 ¡En un poco seridiota! ¡Esta Informationen! que el niño, el niño, el niño, el niño. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!